¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy volvemos a GoSkin y su nuevo evento. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os voy a enseñar cómo depositar. Si depositáis con el enlace que tenéis en la descripción, entraréis en el sorteo de depositantes. El del mes de julio ya ha sido dado. Enhorabuena al ganador que tenéis en pantalla. Y en el vídeo de hoy vamos a ver el cuchillo que podéis conseguir. Así que dicho esto, vamos a ver con qué código tenéis que depositar. Que es este de aquí, Multi Barra Baja Black, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Formas de depósito hay varias. G2 API que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta y por último tenemos skins. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Nuevo evento que se llama, como veis, Multi Kill Madness. Así que vamos a darle caña. ¿Qué son las cajas Multi Kill? Os recuerdo, pagáis una caja y podéis abrir de una hasta cinco cajas. Evidentemente, abrir cinco es una auténtica locura. Es muy difícil. Lo normal es, como veis en pantalla, que sólo habréis una. Pero vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Vamos a ir por todas. Vamos a ver si nos tocan tres o cuatro cajas de una tirada. De momento nos llevamos una Atheris Factory New. No es la skin que estamos buscando. Perdemos bastante dinero. Double Kill. Tenemos dos cajas. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. Hoy sólo vamos a abrir este tipo de cajas. Vamos a aprovechar el evento, ya que estas cajas me encantan. Y como veis, no puede tocar locuras. Tenemos cuchillito por aquí y una Deagle Star Trek. 122 dólares. Recuperamos lo que habíamos perdido antes. Venga, vamos a darle caña. Luego vamos a abrir más caras, porque hay cajas más caras. Así que vamos a flipar. Vale, bueno. Un cuchillito, unas dagas. Humildes chicos y chicas, como somos nosotros. Mientras valgan más de 75 dólares, soy feliz. 87. Maravilloso, espectacular. Por cierto, como estáis viendo, también nos dan, como veis, tokens. Vale, que esto sirve para abrir cajas totalmente gratis, que luego veremos. Uy, qué bonito hubiera sido ese Autotronic Minimalware. Hubiéramos ganado bastante dinero. Nos conformamos con las dagas. 87 dólares. Vale, las recogemos. Podemos abrir, ahora que lo pienso. Como veis aquí, si cumplís objetivos, os dan tokens esos, ¿vale? Además de en estas cajas que lo dan totalmente gratis. Voy a abrir esta caja, que es la que más tokens tiene. Que es multi-kill también. Y vamos a ver qué skin nos dan. Son 500 tokens. Pórtate bien. Quiero cosas sugerentes, ¿vale? Double kill, triple. Bueno, tres cajas. Ahora que nos dan algo bueno. A ver, al ser gratis, dudo que sea la gran cosa. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a confiar. Bueno. Está bien. 20 pavos. Vale. Bueno, los recogemos. Los abrazamos, chicos y chicas. Porque cuando algo es gratis, pues hay que hacer eso, evidentemente. Vale, ahora vamos con la multi-kill más cara que ha tenido nunca la página. En este caso son 100 dólares, chicos y chicas. Y es exactamente igual que la otra. Te puede tocar de una a cinco cajas. Así que vamos a ver. Uy, esa acá. La otra nos iba mejor, ¿eh? La otra nos iba mejor. Además, en el peor estado de la historia. 40 pavos. Bueno, pensaba que iba a ser peor. Una, dos. Tío, quiero abrir tres o cuatro cajas algún día. Ojalá sea posible. Por cierto, recordaros que tiene básicamente... ¿Cómo se llamaba esto? El Probable Fair. Que lo que hace es que esta página sea 100% legal. Y por lo tanto, que no haya scam. Que lo tenéis aquí en pantalla. Que muchas veces conviene recordarlo. Siempre, por favor, depositar en este tipo de páginas. Como GoSkin o SkinClub. Que tengan lo de Probable Fair. Así sabéis que 100% lo que ocurre es lo que debería. Vale, vamos a ver. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tres cuchillos! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto no me lo esperaba. ¡Tres cuchillos a la vez! ¡What! ¡Ya está! Y recuerdo que tengo que sacar el cuchillo para vosotros el día de hoy. Se va a venir un upgrade a la hostia. Toma, toma acá. Toma, por celebrar, Black. Por celebrar antes. ¡Ah! Bien, 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 bien. Me sirve. ¿Cuánto vale? 50, va. 27, bueno. Hemos recuperado... O sea, antes hemos ganado 200 pavos. Me sirve. Vale. Ah, esta no es Multicase. Es que esta la han puesto nueva. Son 150 dólares. Y vamos a abrir un par de ellas. Venga, va. A ver si tenemos suerte. Pues nos va a tocar el peor cuchillo de la historia, ¿no? Voy a encargar. Este es el cuchillo de la maltequilla. No jodas. 69 pavos. Pues perdemos más de la mitad. Venga, va, va, va. Dame algo bueno, por Dios. Dame el talón. ¡El otro no! ¡El otro no! ¡Joder! Bueno. A ver, lo que hemos ganado antes es lo que acabamos de perder, ¿no? 127. Pensaba que iba a ser peor, la verdad. Vale, chicos y chicas. Pues yo creo que vamos a hacer unos contratos, ¿vale? Que esta página nos da la posibilidad de hacer contratos. Y esto me encanta. Vamos a poner cosas que no... Mira, esta la tengo repetida. La sacas. Vale, vamos a dejarlo así. 227 pavos. Yo creo que está bastante bien. Nos puede tocar una skin de 48 a 774 dólares. Espero que estén más cerca de 774. Vale. Bueno. 227 dólares. Bueno, no sé cuánto valdrá esto, la verdad. Acabamos de perder 20 céntimos. Pero la verdad, entre la ponzoña que me había tocado y este cuchillo, prefiero este cuchillo, aunque pierda 20 céntimos. Vale. Pues es turno del upgrade, chicos. Pues sí, chicas, es turno de conseguir. A ver, por cierto, con cuánto tenemos. Vale, hemos ganado dinero. 13 dólares, para ser exactos. Lo que quiero sacar es vuestro cuchillo. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver primero los que hay. Lo bueno de esta página es que, como veis, tiene de todo, tío. Tiene muchas skins. Un talon estaría guay, ¿no? El talon mejor que el carambín, ¿no? En este caso, porque es un damascos. El slaughter para mí es más bonito. Vale. Le metemos los cuchillos que no nos interesan. 61%, chicos y chicas. Lo conseguiremos. ¡Vamos al lío! Vamos, por favor. Esto es para mi gente. No me seas rata, ¿eh? ¡Vamos! Conseguimos el cuchillo, chicos y chicas. Este va a ser el cuchillo de sorteo para depositantes. Así que, por supuesto, lo vamos a sacar. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es algún upgrade más. Pero la verdad es que mucho navaja veo. Así que vamos a coger el navaja y el AK. Y vamos a ir por una pegatina dorada que puede ir increíble para nuestras armas. Vamos a por la de Kenny, chicos y chicas. Esta es la de Kenny. Me gusta, la verdad. La podemos poner... Vamos a intentar este, ¿vale? Así. Así, venga. Vamos a jugándola. 44% no... Si me toca, no hago nada más. ¡Puto suelo! ¡Nos vamos al puto suelo! Es que quiero esa... Es que la quiero, tío. Confío, ¿eh? Confío. Vamos. ¿Vamos? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Kenny. ¿Kenny? Kenny. Voy a ir a por la máscara. ¡VOY A IR A POR LA MÁSCARA! ¡NOOOO! Esto es una broma. Esto es una broma del más gusto. Esto es una broma del más gusto. ¿Qué acabamos de ver? Me ha destrozado. Kenny S me acaba de destrozar. Kenny S me acaba de destrozar. Vamos a sacar vuestro cuchillo. Y con eso acabamos el vídeo. Y ya lo tenemos aquí, chicos y chicas. Kenny S nos ha dado... Bueno, me ha dado personalmente por detrás. Pero vosotros os vais a llevar vuestro cuchillo para la gente que done. Así que ya sabéis, chicos y chicas. Este maravilloso talón va a ser para uno de vosotros. Y dicho esto, muchísimas gracias de corazón por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y luego nos vemos con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.